Música Sinón Bolívar, sinón Caraqueño, americano El suelo venezolano Le dio la fuerza a tu voz Sinón Bolívar, sinón Nació en un Venezuela Y por todo el tiempo vuela como candidato Como candela que va Señala en un rumbo cierto En este suelo cubierto de muertos con dignidad Simón Bolívar, sinón Revivido en las memorias Que abrió otro tiempo en la historia Te espera el día imposible Simón Bolívar, razón Razón del pueblo profunda Antes que todo se hunda Ya vamos de nuevo, Simón Simón Bolívar, sinón En el sur la voz amiga Es la voz de José Artigas Que también tenía razón